Incluso vinculan la tarjeta de identidad con el proceso electoral, aunque tienen una relación, la verdad que no es indispensable. El Congreso perfectamente puede emitir un decreto especial prorrogando el periodo de vigencia de la actual tarjeta de identidad y las elecciones se pueden realizar con la misma tarjeta y depurando el censo de otra manera, que ya lo han hecho cantidad de países. De tal manera que yo no veo que esto ya tenga la urgencia, aunque sea necesario, pero no es indispensable para la cuestión electoral. ¿Seguirán los muertos entonces votando? Pues es poco el porcentaje, entiendo, de muertos que han quedado en el censo. Más bien, lo que siguen apareciendo en cantidades, diríamos, considerables, probablemente más de un millón, son aquellos hondureños que se fueron del país y que siguen apareciendo en el censo y que ya tienen dos, tres o más periodos de no ejercer el sufragio y que esos ya no deberían estar apareciendo en el censo electoral. O sea, que la alternativa en este momento ya no es la identidad, sino el censo. Efectivamente, y buscar los procedimientos como lo han hecho en otros países, en donde hay un censo activo y un censo pasivo. El censo activo lo conforman aquellos ciudadanos que ejercieron el sufragio en los últimos dos procesos electorales. Y en el caso del censo pasivo, son los que no han votado, pero eso no quiere decir que quedan excluidos definitivamente, porque al aparecer o con su presencia pueden incluirse nuevamente en el censo activo al ejercer el sufragio y presentar su identificación. ¿Ha sido un fracaso las elecciones en Estados Unidos cuando mandan urnas a vallá? Ah, el voto en el exterior, sí, ha sido un fracaso, porque la cantidad de ciudadanos que han votado, el promedio es de 2.500 personas las que ejercen el sufragio en cada elección desde el 2001. Y residen en Estados Unidos cerca de un millón o alrededor de un millón de hondureños. Quiere decir que ellos no tienen interés o no manifiestan interés o les queda muy lejos el lugar de ir a votar, aunque se ha aumentado, creo, a seis o ocho ciudades en donde se organizan mesas electorales. Y respecto a esta situación de los magistrados actuales, ¿sería nocivo para la estabilidad social que se realijan por un periodo más, que les den larga? Sí, no es saludable que se realijan. Lo saludable es que haya una nueva estructura en los dos organismos que se crearon con la reforma constitucional. Eso sería lo saludable. Legalmente se puede, pero creo que no beneficia en nada a la imagen del país y sobre todo a su sistema electoral. ¿Entonces qué se avecina en caso de que se realije? Pues me imagino la inconformidad, las protestas, la ingobernabilidad, la falta de confianza y elecciones irregulares. Augusto Aguilar, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral.